Naciones Unidas informó que debido a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, la humanidad retrocederá en su desarrollo humano por primera vez desde 1999 y advirtió que la desigualdad social aumentará. La pandemia del COVID-19 está, además, ampliando la desigualdad y solo la implementación de medidas coordinadas basadas en la igualdad podría limitar los efectos de la crisis, advirtió un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Explicó que la crisis sanitaria por el coronavirus podría desacelerar el crecimiento al calcular la combinación de factores educativos, sanitarios y de condiciones de vida en el mundo. El estudio destacó que el impacto conjunto por la pandemia dará lugar a un retroceso comparado con el de otras épocas. En los últimos 30 años, el mundo ha presenciado muchas crisis, incluida la financiera mundial de 2007-2009. Todas han golpeado con fuerza al desarrollo humano. Gracias. Gracias. Gracias.